¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Fuillicata! ¡Fuillicata! ¡Muy bien! ¡Nada, Marico! El gobierno... ...cojo la aplicación... Sí, yo la tengo, pero... El Gold TV hace la captura, ¿eh? ¿Se ha robado? ¿Se ha robado? ¿Se ha robado? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Name! ¡Carabón! 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 ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! No, porque no supo cómo los tres se conectaba y se llega a la canción ¡No, la verdad! ¡Está bien sucio! ¡Apagado! ¡Facicito, facicito! ¡Adiós! ¡Uhhh, pues, acá ha atomado! ¡Facicito! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde va? No, ahí la tocó, ahí la esquina No, no puede ser No ha llegado ni el Rai No ha llegado ni el Rai No ha llegado ni el Rai No, 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 amarilla Ay, sí, roja Ay, se echó la mano atrás roja Ay, se echó la mano atrás roja Ay, se echó la mano atrás roja